Señores voy a cantar y no estoy en el parral Voy a cantarle un corrido a mi amigo Mariscal Dicen que tiene su rancho a la orilla de Salinas Donde se encuentra tranquilo con todita su familia Cuando a él lo visitan se le mira su grandeza Siempre lo miran contento, no se le ve la tristeza De eso que yo estoy cantando, se los juro que es muy cierto Le compuste este corrido porque le tengo respeto Desde que lo conocí, para mí ha sido sincero Es mejor tener amigos que tener mucho dinero Para componer el corrido no me quebre la cabeza Siempre que yo lo visito me da vino o cerveza Quiero mandar un saludo a toditos los de Ameca Quiero decirle a todos que a Beto se le respeta Para componer el corrido no me quebre la cabeza Siempre que yo lo visito me da vino o cerveza Voy a tomar un tequila, traigo la garganta seca Yo vivo en la esperanza y Beto vive en Ameca Donde quiera que lo miro, siempre yo lo he saludado Y se le ocupo una ayuda, siempre le he echado la mano Como lo dije al principio, yo no estoy en el parral El corrido lo compuse para Beto Mariscal Tan tan